¡Gracias por ver el video! En varios meses, Marta Modrego, una psicóloga postdoc del equipo y yo mismo, y empezamos a colaborar con algunos aspectos interesantes, algún artículo que va a salir en breve, sobre experiencias trascendentales en personas que practican meditación y mindfulness. Utilizamos una escala que es la que se utiliza en las experiencias psicodélicas y, curiosamente, muchos de los ítems de allí, que en principio estaban más pensados para eso, encajaban en algunas de las experiencias que tenían meditadores de larga duración, etc. Ese es uno de los artículos que estamos a punto de mandar ya a publicar y tenemos algunas otras colaboraciones. Entonces, ella, tras estar bastantes años en Cambridge, ha hecho algún meta-análisis, por ejemplo, de compasión, es uno de los meta-análisis de referencia y otros artículos, la contrataron para la Cátedra de Ciencias Contemplativas de Melbourne, que empezaba y que tuvo una donación de unos 20 millones de dólares australianos para ir empezando a funcionar. Ya sabéis que España no funciona así, como bien sabéis, ¿no? Entonces, hola, ¿Julieta me oyes? Ahora sí, ahora te oigo a voz. Creo que a Javier le oí un poquito, pero no estoy segura de lo que dice. ¿Qué tal, Julieta? Nada, simplemente estaba diciendo, pues eso, las actividades que has hecho en Cambridge, ¿no? La suerte que tuvimos de poder estar juntos en Cambridge en 2018 y como ahora, pues estás en Australia, en Melbourne y las actividades que estás desarrollando en Ciencias Contemplativas. Necesito que me habiliten para compartir la pantalla. Entonces, empieza cuando quieras, ¿vale? Ah, perfecto. ¿Cuánto quieras, Julita? Muy bien. A ver ahora... Bárbaro, bueno. ¿Ven la pantalla todos? ¿Y me escuchan todos? Supongo que sí. Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, bárbaro, bueno. Muchas gracias por invitarme, Javier y todos. Me encantaría estar ahí. Me encantaría compartir todo esto con ustedes y estar en persona, pero hace... Bueno, no escuché lo que Javier dijo de mí, pero supongo que les habré dicho que hace un par de meses me mudé a Australia, desde Cambridge, y si hubiese estado ahí en Inglaterra seguro hubiera podido ir en persona, pero ahora es un poquito más difícil. Así que agradezco la oportunidad de que pueda ser online. Bueno, hoy, dado que creo que soy la primera que va a hablar después de Javier, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de las ciencias contemplativas y los desafíos. Creo que voy a ofrecer más preguntas que respuestas y lo pensé un poco como para estimular el apetito intelectual, pensando en que muchos de los temas que voy a tocar creo que también van a ser tocados por otros ponentes, así que, bueno, es un poco eso, como para empezar los diálogos y las ideas alrededor de todo esto. También porque, bueno, cuando me mudé empecé a trabajar en el Centro de Estudios Contemplativos, lo cual también me movilizó mucho a pensar en varios de estos temas, más en general, porque yo venía un poco del, si bien siempre me interesaron, venía un poco más del tema, más de mindfulness, muy aplicado al tema de salud y todo, y ahora es un poquito más amplia la perspectiva. Un segundito que, ahí está, estoy acomodando las cosas acá en mi pantalla. Bueno, esto es un poco una definición probablemente bastante general. Pienso en las ciencias contemplativas como algo, al menos para esta presentación, bastante una idea ajustada a lo que es el método científico, o sea que serían las disciplinas en donde se aplican los métodos científicos para comprender las prácticas contemplativas y sus efectos. Hay otros métodos de investigación, por supuesto, y también hay gente que habla de las ciencias contemplativas en un sentido un poco más amplio que solamente, digamos, el método científico. Estas prácticas que queremos intentar comprender son prácticas muy variadas. Muchos de ustedes deben saber y deben practicar algunas y saben que hay muchas más. En general son prácticas bastante profundas para las personas que las hacen. Pueden tener muchos significados y apuntan a cosas muy importantes para la persona muchas veces. En general tienen un componente de atención, de introspección. Esas son las vías a través de las cuales muchas veces hay una búsqueda o hay un intento de conexión con algo que puede ir variando. Y hay muchos factores que están involucrados en todo este proceso. Hay factores psicológicos, hay factores biológicos y también hay factores sociales y culturales. A mí me gusta en particular esta cita, perdón, que no puedo leer de eso por mi pantalla, pero a ver, ahí está, que no estamos aquí para aclarar el misterio sino para dejar claro que lo hay. Esto lo dijo Robert Eitken, que era un maestro semi-activista y lo dijo en relación a su ejercicio de la profesión como maestro Zen. Pero yo creo que refleja bien lo que a mí me parece que está en el corazón de las prácticas contemplativas, esta idea de que hay algo misterioso, de que hay algo que va más allá del lenguaje, más allá de la lógica y a la que los que practican se intentan acercar. Tiene algo que ver con la experiencia del ser, una cuestión muy corporal a veces, si se quiere. Y también creo que aplica a las ciencias contemplativas y a las ciencias en general en muchos sentidos también. La ciencia también intenta acercarse a lo misterioso, intenta comprender, usa otras herramientas y también intenta cuantificar el misterio, la incertidumbre. Es una de las características. Y ahora sí, quería, bueno, es muy difícil preguntarles en este formato, pero me gustaría saber si ustedes saben lo que es esta foto. Esta foto es la primera foto que tenemos en la humanidad directa de un agujero negro en el espacio, en el centro de una galaxia. Esto es para la ciencia, yo creo, que uno de los ejemplos más claros de misterio. Realmente adentro de ese agujero, de esa negrura, no aplica ninguna de las leyes que conocemos, no hay forma de saber lo que hay, es inefable, incognoscible. Creo que algún otro ponente va a hablar no de agujeros negros sino de la inefabilidad también de las prácticas contemplativas. Creo que es una buena analogía tanto para la ciencia como para las ciencias contemplativas y las prácticas contemplativas que se acercan a lo que es el anillo, ese que está alrededor del agujero negro. Este anillo es el horizonte, bueno, representa el horizonte de eventos que es el último, el lugar más cercano al agujero negro del cual todavía se puede escapar la luz. porque por dentro la gravedad absorbe absolutamente todo, por eso no podemos saber absolutamente nada de lo que pasa ahí adentro. Y creo que se trata de eso, se trata de ir rodeando este agujero, de estar en este evento de horizontes y ambas cosas, prácticas y ciencias contemplativas, intentan esto. Ahora, las prácticas contemplativas muchas veces se marcan en sistemas de creencias y muchas veces las creencias rellenan ese agujero que está ahí adentro con teorías, con ideas acerca de lo que pasa ahí adentro, mientras que las ciencias contemplativas se basan en el testeo empírico, necesitan datos, necesitan un retorno y entonces no pueden hacer ninguna conjetura porque las creencias no tienen lugar en lo que es el método científico, entonces no se puede hacer ninguna conjetura, se mantienen agnósticas con respecto a este misterio de lo que está adentro e intentan recoger los datos del evento de horizontes lo más que se pueda. Entonces yo voy a hablar un poco de los desafíos que pueden estar en este evento de horizontes, en esta zona que está tan cerca del misterio. Estos desafíos de los que voy a hablar son conciencia, realidad, identidad, salud y ética. Y después algunas herramientas para ver si podemos achicar un poco el evento de horizonte y acercarnos un poco más al agujero negro. Aunque sabemos que por lo menos del lado de la ciencia es una tarea probablemente imposible. ¿Cuál es el desafío de la conciencia? Bueno, sabemos desde el punto de vista de los datos empíricos y también por las tradiciones que hay muchas alteraciones de la conciencia que pueden suceder con las prácticas contemplativas. Lo sabemos, por ejemplo, con un estudio que hicimos con Javier y Jesús hace unos años que estamos por publicar que, por ejemplo, solamente con practicar mindfulness, con un curso normal de mindfulness, ya mucha gente puede tener experiencias de unidad, de unidad con lo que los rodea, experiencias de distorsión de los límites corporales y después con más prácticas y, por ejemplo, retiros y más tiempo de meditación y otras prácticas se pueden llegar a experiencias mucho más profundas o más fuertes. en ese sentido de las alteraciones de la conciencia de los estados alterados pueden ser todavía más extremos. Mucha gente, muchas tradiciones y gente que practica contemplación e intenta ordenar y darle un marco a todas estas alteraciones y lo hacen muchas veces en el sentido de niveles de conciencia y hablan de niveles superiores de conciencia, por ejemplo. En general se habla de niveles superiores de conciencia, ¿no? Como que muchas de estas efectos indican o llevan o son en sí mismos superiores, llevan a un estado superior de conciencia. Ahora, bueno, y como ven hay muchas, esto es solamente un ejemplo, algunas de estas cosas son ejemplos y hay gente como Ken Wilber, por ejemplo, que ha intentado, además de que cada una, digamos, tiene sus teorías acerca de la superioridad de estos estados, esta gente, por ejemplo, ha intentado combinar estas teorías o relacionarlas entre sí con una presunción de que está hablando de cosas en realidad muy parecidas y simplemente se trata de homogeneizar el vocabulario y que se hablen entre ellas. Esto es interesante porque viene, por supuesto, es maravilloso y es super rico que esto se haga, pero esto viene de las prácticas, ¿no? De las prácticas contemplativas, perdón, y son teorías, muchas veces creencias y esto es lo que está arriba, lo que acabo de poner ahí arriba, esta tabla, es una tabla que saqué de un paper, que es de un artículo de medicina, ciencia más tradicional, que esto es lo que se entiende por niveles de conciencia en ese mundo, en el mundo de la ciencia y la medicina, realmente no existe lo que es un nivel superior de conciencia, el nivel más superior es el estado alerta, el estado despierto, y después hay niveles inferiores de conciencia, que es la obnubilación, por ejemplo, el estupor y luego el coma que puede ser superficial o profundo. Como ven, hay un choque de paradigmas para mí impresionante acá, porque realmente se están hablando de cosas diferentes y se usan exactamente las mismas palabras, inclusive, por ejemplo, alucinaciones, es una característica para esta tabla de un paper de un estado inferior de conciencia, un nivel inferior. Sin embargo, estas alucinaciones, por ejemplo, si uno se adentra un poquito en los contenidos y todo, en realidad muchos de los estados superiores de conciencia de la tabla que está abajo pueden implicar, pueden ser descriptos como alucinaciones y son considerados parte de un estado superior de conciencia. ¿A qué voy con todo esto? A que realmente necesitamos ponernos muy precisos a la hora de hacer ciencia, por ejemplo, en las prácticas contemplativas, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de conciencia? ¿De qué estamos hablando cuando un nivel de conciencia es superior? ¿Qué queremos decir? ¿En qué plano estamos hablando de una superioridad? Necesitamos operativizar y hacer más concretas estas teorías como para poder testearlas y para eso necesitamos ir mucho más al punto y quizás ser un poquito más cuestionadores de estas teorías que no solamente hablan de una superioridad y la dan por hecha sino de que hablan de que todo, digamos, de que todas las tradiciones o muchas tradiciones hablan de lo mismo. O sea, creo que las tradiciones maravillosamente digamos han a través de los siglos han generado todo esto pero si nosotros queremos hacer ciencia vamos a necesitar un poco más de cuestionamiento y de precisarlos exactamente de lo que estamos hablando. Una cosa parecida pasa con la realidad Bueno, por ejemplo Vipassana, ¿no es cierto? Un maestro de meditación como tantos otros hablan de que sí, es una técnica para ver la realidad tal cual es y esto esto es Vipassana y hay muchas otras tradiciones de prácticas contemplativas que que también hacen hablan de la realidad como ver una realidad que es la la que existe verdaderamente o ver una realidad superior o una realidad en la cual hay una una unificación con otros seres o inclusive con con otros aspectos del universo que no que no podemos ver ¿no? Como que en la en la actividad normal hay una cosa oculta que luego podemos sacar esos velos y ver mejor como es la realidad Bueno desde lo empírico ¿qué podemos hacer para esto? Hay muchos de estos de estos de estas teorías que realmente son no las podemos testear por ejemplo si la conciencia genera la realidad si nuestra mente genera la realidad o no no es algo que podemos testear desde lo empírico y es terreno en todo caso de la filosofía o inclusive de la religión pero hay algunas cosas que podemos testear y por ejemplo o al menos o al menos escribir o al menos tratar de de nuevo adentrarnos en lo que es cuáles son las descripciones de todos estos estados qué es lo que pasa cuando la gente dice por ejemplo que una experiencia no tiene contenido entonces por ejemplo en este artículo lo que se hizo se revisó en los textos lo que los practicantes dicen y lo que describen cuando dicen que las experiencias no tienen contenido y esto se se tomaron diferentes tradiciones que hablan de experiencias a las que se pueden llegar meditando que son experiencias que no tienen contenido que son del vacío y se compararon las descripciones y la conclusión por ejemplo de estos autores es que realmente sigue habiendo contenido aunque se describan sin contenido realmente sigue habiendo contenido y además el contenido que no son experiencias idénticas o sea si ya no son idénticas es porque realmente hay contenido porque si fuesen todas vacías tendrían que ser todas igualmente vacías porque el vacío es uno entonces es interesante por ejemplo yo estoy dando papers de ejemplos no es que esté haciendo un análisis sistemático pero son ejemplos de las cosas que se pueden ir haciendo para empezar como les decía antes con el agujero negro digamos acercarse a este horizonte de eventos y ver cómo podemos ir aunque sea sabiendo de lo que estamos hablando cuando hablamos de esto otro desafío es el de la identidad y este bueno aún dentro de las tradiciones digamos se sabe que esto es un tema muy complicado y por eso también hay chistes y hay un montón de historias alrededor de esto por ejemplo este se sabe hay una intención en muchas tradiciones de o de deshacerse del ego como este personaje o de fusionarse con un ego superior con un ego que es por ejemplo el purusha o bueno hay muchas formas en muchas tradiciones de llamar digamos a las diferentes identidades que se supone que son superiores relacionadas con la conciencia superior pero también se sabe que hay un riesgo muy alto esto de caer en otro ego y la pregunta que yo me hago es si eso es un riesgo o es algo que es inevitable o sea se puede reducir la identidad o inclusive anular digamos la identidad del self el ego el yo o es un cambio en el cual se siente que la identidad se reduce pero simplemente es una nueva identidad en este caso sería el ego espiritual bueno para mí un intento muy interesante de de esto de empezar a descular que es lo que pasa es este trabajo que es el Varieties of Contemplative Experience Study que se hizo hace unos años que simplemente es analizar las descripciones que hacen meditadores expertos acerca de la experiencia de desafíos con experiencias de meditación que han tenido y una de las de las formas de sistematizar lo que se habló es esto de encontrar las diferentes dimensiones del yo que se pueden alterar con la meditación entonces se habló de seis por ejemplo dimensiones diferentes lo que es el yo autobiográfico que es la memoria de lo que uno hizo como se llama lo que es la identidad referida al cuerpo los límites del cuerpo hasta donde soy yo y empiezo a ser otro la sensación de tener cuerpo la sensación de que el cuerpo que tengo es mío la sensación de que el cuerpo que tengo lo puedo controlar y lo controlo yo y un sentido básico de sí mismo que es esa sensación de que estoy porque hay gente que o sea estas cosas se pueden modificar independientemente hay gente que del número uno al cinco por ejemplo ha reportado tener todas estas de manera normal pero de sentir que no existe sí tengo cuerpo pero no en realidad no estoy no existo el sentido básico de sí mismo había desaparecido entonces lo que a mí me gusta de esto es esta cuestión de que quizás las alteraciones no son completas no hay una alteración completa del yo necesariamente pero sí hay diferencias muy fuertes que pueden hacer sentir que el yo ha desaparecido quizás en la medida en la que uno no se olvida de su nombre por ejemplo el yo no ha desaparecido del todo y también existe otras experiencias en las cuales la gente se olvida de su nombre y de todo lo de sí mismo pero sí sigue tintiendo el cuerpo una manera en otro estudio una manera interesante que que han encontrado para para graficar esto y empezar a trabajar con esto es este tipo de gráfico que algunos creo que le llaman de araña o de tela de araña que no se corresponde exactamente el trabajo de Lindahl con lo de esta gente porque esta gente los términos que usan son términos que no vienen de un estudio sino que son como una categorización que hicieron ellos como para ejemplificar lo que se puede hacer pero me parece que es interesante y que es una línea que se podría seguir empezar a trabajar en términos de las prácticas contemplativas saber qué aspectos del yo se modifican y como ven estos son ejemplos ellos realmente son solo ejemplos pero han ejemplificado también que con respecto al estado ordinario que son las líneas negras hay estados en los cuales el yo o algunos aspectos del yo son inclusive más salientes son más fuertes como que algunos aspectos del yo podrían reducirse mientras que otros podrían volverse más fuertes como por ejemplo la conciencia corporal y esto es muchas veces en las prácticas contemplativas lo que yo escucho es como que las neurociencias están de hecho confirmando lo que ya las tradiciones ya sabían de hace mucho tiempo que el yo no existe que el ser no existe y que es un estado mental que genera el cerebro yo creo que es interesante de nuevo ponerse un poquitito más precisos con respecto a lo que estamos hablando porque lo que yo interpreto cuando leo lo que pasa en las neurociencias cognitivas es que en todo caso lo que no hay es un lugar no hay un sitio en el cerebro que diga esto soy yo entonces no hay una especie de hardware no hay algo físico en lo que se pueda decir que existe el yo el yo es una cuestión más de estado mental de software una cosa que se genera un estado emergente se podría decir eso no significa que no tengamos la vivencia del yo y que esa vivencia sea muy difícil de desarmar o inclusive ya vamos a ver si es conveniente desarmar y hasta qué punto entonces lo que lo que la neurociencia puede descubrir no significa que es algo que nosotros podamos desde la experiencia ver puede ser que esto suceda detrás de bambalinas en términos de las neuronas y de los neurotransmisores y que no necesariamente nosotros podamos tener la experiencia de las neuronas y los neurotransmisores sobre las moléculas que están sucediendo ahí bueno y esto lleva al desafío de la salud el desafío de la salud está relacionado con hasta qué punto todos los cambios y todas las alteraciones son salutogénicos o no son digamos generan salud benefician o pueden llegar a generar un problema lo que yo creo que pasa con todo lo que presenté antes es que claramente sí hay alteraciones claramente las prácticas contemplativas pueden llevar a un cambio de perspectiva de la realidad sin duda después si eso es más real o menos real es otro tema cambio de perspectiva con respecto al yo cambio de perspectiva con respecto a la conciencia y a los estados de conciencia seguro ¿no? ahora lo que no estoy segura es que por ejemplo en este libro digamos está bien que es un título un poco provocador pero no hay problema con que no haya un self ¿no? es más si no hay self mejor y de nuevo esta idea de que la neuropsicología está recién ahora descubriendo cosas que el budismo ya sabía ahora estas experiencias del yo se conocen también en la medicina lo que pasa es que se ven de nuevo desde un ámbito un ángulo completamente diferente es un cambio de paradigma completo estas experiencias de de pronto reducir algunos aspectos del yo por ejemplo experiencias de irrealidad o de distanciamiento de un observador como ven acá son experiencias que son parte de trastornos para bien o para mal digamos ¿cuál es el problema con esto? o sea uno puede estar en desacuerdo por supuesto pero así es como se ven y lo que sucede la razón principal por la cual están vistas como trastornos es porque vienen acompañadas de síntomas de mucho sufrimiento muchas veces digamos no es solamente un capricho de catalogarlas así porque son diferentes de la realidad normal sino porque los pacientes mismos por alguna razón les está causando mucho sufrimiento ¿qué hacemos con eso? bueno hay algunos estudios muy interesantes también con respecto a este tema porque claro sería fantástico si estas alteraciones digamos a ver si podemos mejorar la vida de esos pacientes reformulando el modo en el que toman estas alteraciones del yo o inclusive alucinaciones o estados alterados de conciencia como hablamos antes no relacionados con el yo también estos estudios por ejemplo coinciden ambos en que el contexto en el cual se practica la práctica contemplativa en sí misma como hablamos antes es parte muchas veces de un contexto tradicional donde hay una serie de creencias y una serie de reglas sociales y un montón de cuestiones y también de sistemas de soporte de sistemas de aprendizaje bueno la misma experiencia puede ser tomada en una forma constructiva o una forma negativa depende del contexto muchas veces eso básicamente es de lo que estos estudios están hablando y proponen un montón de ideas para ver cómo podemos trabajar con eso una de las ideas por ejemplo del estudio de abajo de Antabs tiene que ver con cómo medimos cómo estamos midiendo estas experiencias de alteración en meditadores y si hay algo que hay cosas que no estamos preguntando que deberíamos preguntar y si la forma de preguntar quizás a veces también lo que estamos haciendo es implicando en la manera de preguntar que esa experiencia es positiva o que esa experiencia es negativa entonces quizás para entender un poco mejor lo que pasa deberíamos movernos de lo que es darle nosotros como investigadores un significado a esa experiencia y dejar que los participantes y los meditadores hablen de qué interpretación qué significado y además qué grado de sufrimiento o de bienestar está asociado a esas experiencias y quizás vamos a aprender un poco más a través de eso esto que hablé en general está relacionado con la gente que no siempre pero la gente que tiene una práctica contemplativa más regular y seria ahora como saben el tema de mindfulness está explotando ya desde hace unos años en todo el mundo y muchísima gente hace estos cursos de iniciación a la meditación y a prácticas contemplativas que está relacionado con programas de mindfulness o de compasión o cada vez más variedad de programas y es simplemente eso una iniciación sabemos por ejemplo este estudio que hace poco hice yo y con algunos de ustedes espero que estén ahí por ejemplo Marta e Irene sabemos que por lo menos en promedio estos estos cursos de mindfulness son positivos en el sentido de que ayudan a la gente a a gestionar su su estrés y y a reducir los problemas potenciales de salud mental ahora este estudio tiene que ver con adultos que han elegido participar en estos programas hace muy poquito se publicó este estudio que es es un estudio muy bien hecho el estudio más grande que se hizo en mindfulness y en meditación que yo sepa por lejos con miles y miles de niños de escuelas participando y muchísimas escuelas todo esto en Reino Unido y se comparó digamos lo que es escuelas que ofrecieron mindfulness no es que lo ofrecieron lo incluyeron en el currículum de la escuela en la provisión para todos los niños que estaban acudiendo a esa escuela comparado con escuelas que en las que eso no se hizo entonces sería como una comparación de qué pasaría si a todos los niños les enseñamos mindfulness comparado con con no hacerlo y la verdad es que no hubo resultados positivos inclusive algunos de los resultados tendieron a a a reforzar la visión de que quizás puede ser complicado intentar enseñar esto en niños que ya están teniendo problemas pero los resultados básicamente es que no hubo diferencias y que les costó muchísimo a los a los adolescentes realmente interesarse por la práctica y practicar entonces puede ser también por supuesto que el hecho de que no se interesen pero a lo que voy con todo esto es a que quizás deberíamos pensar menos en términos de universalidad y enseñarle a todo el mundo y es una herramienta que todos deberían saber y pensar un poco más en quién se puede beneficiar de esto quién no se beneficia y para quién otras otras prácticas pueden ser más autogénicas inclusive otras prácticas contemplativas a ver mindfulness y las prácticas que se enseñan en mindfulness son solamente una porción ínfima de lo que son las prácticas contemplativas y hay muchas formas de enseñarlo también y muchas formas de implementarlo pero creo que también es esto de empezar a abrir más preguntas y empezar a cuestionarse algunas cosas más que tienen que ver con con los detalles digamos con quién cuándo qué y ese tipo de cosas bueno el último desafío del que quiero hablar es el de ética y básicamente se centra alrededor de si las prácticas contemplativas en sí mismas nos pueden ayudar a ser mejores personas esto es algo que que se da por sentado en muchas tradiciones así como otras cosas ¿no? que de las que hemos hablado que vienen con un sistema de creencias y que y que y que es parte de la riqueza de tradiciones contemplativas por ejemplo eso ha llegado a a grados muy interesantes en los últimos años por ejemplo este libro que de un empleado de Google que empezó a enseñar meditación y compasión en Google a los empleados como para que tengan mejor performance ¿no? en su trabajo y si si ven lo que dice en el título dice que es un camino para para alcanzar el éxito para alcanzar la felicidad y también la paz mundial este es el tipo de asunción que yo les decía ¿no? o sea si está bien hacemos todo esto y nos convertimos en mejores personas y solucionamos algo tan complejo como la paz mundial bueno hay varios estudios de esto y este es un meta análisis entre otros que que se hizo cerca de de los efectos potenciales prosociales de la meditación es interesante que en este meta análisis en realidad se vieron efectos positivos en general o sea que hay algún elemento para para pensar que sí que quizás sí que hay una hay una una cuestión alrededor de de ser mejores personas pero es muy difícil también estar seguros de eso en algunos de los resultados por ejemplo de empatía y de compasión dieron positivos mientras que otros por ejemplo no hubo una reducción de la agresividad y otros otros resultados no fueron en la dirección que se esperaba y también depende mucho de qué estudios estamos hablando por ejemplo si son estudios en los cuales los investigadores eran también los que enseñaban entonces quizás hay un conflicto de interés por ejemplo en los estudios en los cuales solamente había investigadores independientes no se vio este efecto pero también puede ser porque son muy pocos esos estudios entonces hay menos poder estadístico entonces hay un montón de variables otra variable que tiene que ver con esto es que es una cosa muy deseable para la gente que practica y en general para cualquiera es algo muy deseable digamos ser más altruista y más compasivo y más empático entonces es muy difícil que la gente diga la verdad no necesariamente porque quieren mentir sino porque puede ser que ellos no lo tengan inclusive procesado todos nosotros tenemos sesgos de todo tipo y es parte de ser humano entonces cómo se mide cómo se mide esto de ser mejor persona cómo se mide el altruismo cómo se mide la compasión y un montón de otros constructos relacionados una forma es por ejemplo realmente medirlo a través de la conducta de si alguien está dispuesto a donar por ejemplo un dinero que se le paga por participar en un estudio eso es lo que hice yo hace unos años comparado con un grupo control activo que es un grupo control que estaban haciendo ejercicio físico que no debería tener efectos en la donación el grupo haciendo ejercicio físico no hay razón por la cual uno piensa que va a donar más sin embargo ambos grupos donaron más y donaron de manera muy parecida o sea que no había efectos entre los que hicieron meditación de la compasión y de la amabilidad la vincainess y el grupo que hizo ejercicio aunque si yo miraba a lo que la gente estaba reflexionando porque también estaba mirando la gente reflexionaba en una especie de diario en el que escribían y otros resultados que ellos mismos reportaban en el grupo de meditación había una cantidad de reflexiones maravillosas acerca de esto y realmente la gente estaba planteando cosas muy profundas y esto era un curso solamente de un mes o sea que también está eso pero lo que yo me di cuenta es que hay realmente un cambio no es que no lo hay hay un cambio y si eso después se traslada en una conducta o no realmente eso no está claro pero ese cambio es interesante y tiene que ver con un cambio en los valores este es otro estudio que me pareció muy interesante porque también hicieron algo parecido pero con la calma no con el tema de altruismo pero el grupo que estaba meditando no es que estaba más calmado que otro grupo que hizo iniciación al teatro o algo así no estaba más calmado pero sí que valoraban la calma más entonces esto de nuevo o sea ¿qué es lo que está generando esto? ¿es la práctica solamente? ¿o en vez de la práctica o quizás por encima de la práctica es los conceptos que van asociados cuando se enseñan estas prácticas se enseñan muchas veces con ciertos conceptos asociados que tienen que ver con estos sistemas en los que siempre se practicó ¿y qué pasa cuando no cuando no se enseñan asociados esos conceptos se cambian los conceptos con los que se asocian las prácticas? eso también es un tema enorme en el cual se empezó a hacer bueno a hacer más investigación y muchas veces del mundo de las ciencias sociales estos son algunos libros muchos de ustedes deben saber de mindfulness que es esto de qué pasa cuando uno agarra las prácticas una práctica muy básica como por ejemplo de solamente prestar atención o sentarse o sea una práctica destripada de cualquier otro concepto y que no se habla de esa práctica dentro de un entorno por ejemplo de budismo u otra cosa así y se enseña para mejorar la performance en el trabajo cosas así entonces pasa de ser una práctica que inicialmente era contestataria era para desafiar al sistema para hacer un cambio para generar un sistema más justo por ejemplo un sistema más compasivo a nivel social a bueno una práctica que ayuda a adaptarse a un sistema que ya está el cual no hay ninguna intención de modificarlo entonces estos libros son libros algunos de ellos más recientes por ejemplo el de Caroline Cheney y Cheney Kuczynskas que son muy interesantes y apuntan a estas cosas y también no solamente dentro del mindfulness y de la meditación sino que esto se está hablando también dentro de otras prácticas contemplativas como por ejemplo el yoga que este artículo también es muy interesante acerca de eso entonces un poco para resumir y para introducir algunas ideas de cómo podemos hacer para manejar el horizonte de eventos ya hablamos bastante pero esto de profundizar la terminología de hacer más trabajo empírico y no solamente esto tiene que ver con la ciencia contemplativa sino con otros métodos de investigación que también vienen por ejemplo de investigación cualitativa de trabajo etnográfico y de otras disciplinas entonces por eso trabajo interdisciplinario es me parece que cada vez más importante para entender no solamente la práctica contemplativa sino el contexto en el que sucede y cuál es la influencia del contexto en los efectos cuál es la influencia de la práctica en los efectos y empezar a bueno no necesariamente asumir que es la práctica aunque es el contexto sino intentar investigarlo más desde lo empírico después un concepto muy interesante es el de la reflexividad que es poner de manifiesto la posición de uno como investigador también puede ser como maestro como practicante pero en investigación esto es es muy importante lo que uno trae muchas veces los investigadores también son maestros de prácticas contemplativas también son practicantes y eso inevitablemente como ser humano va a traer una determinada posición y eso va a hacer que la interpretación de cualquier resultado de cualquier estudio esté sesgada por eso entonces es importante ser explícito de eso y también una idea que a mí me parece interesante si bien no la he hecho pero me parece que puede estar dentro del horizonte de eventos del agujero negro es la colaboración con adversarios que no necesariamente son enemigos sino quiero decir personas que quizás tienen ideas diferentes entonces la idea es un poco colaborar para testear empíricamente algo y llegar a una idea nueva en base a esta colaboración que puede evitar algunos sesgos y generar estas nuevas ideas después también involucrar a las comunidades y las tradiciones muchas veces el investigador por ejemplo al ser un maestro practicante es un involucramiento natural pero quizás un modelo que también puede llevar a más riqueza es que los investigadores sean más independientes pero que colaboren con comunidades de práctica y con tradiciones de práctica y que en esa colaboración también nuevamente surjan ideas y todo las comunidades y las tradiciones a veces también pueden hablar entre ellas y generar nuevas ideas entre ellas bueno después también esto de las experiencias que llamamos un poco o sea las experiencias estados alterados o cualquier otra experiencia incrementar un poco el rango de resultados que buscamos con las investigaciones o sea que si hablamos de salud perfecto pero hay muchas cosas asociadas a salud entonces empezar a investigar también qué otras cosas asociadas a la salud esto de los contextos esto de las experiencias de la negatividad o positividad o placentera desplacentera y muchas otras dimensiones de las experiencias creo que puede ser algo muy positivo y muy rico así como investigar un rango mayor de prácticas contemplativas que eso muy de a poco está empezando a pasar a mí me parece que sería interesante también darle un poco más de enfoque al rol del cuerpo y a las prácticas contemplativas que tienen que ver también con lo corporal y finalmente muchas veces nos centramos en el inicio o sea en las prácticas contemplativas que se enseña a la gente que está iniciándose y también cuál es el final cuál es el el sumum de esa práctica pero a veces nos perdemos un poco de investigar el camino cuál es qué es lo que sucede a medida que la gente continúa practicando y continúa practicando y todas las las relaciones entre eso por ejemplo y la salud y inclusive las trayectorias de vida de la gente bueno este artículo que está acá abajo solamente es es un artículo que creo que tiene algunas ideas de estas y otras ideas que son interesantes para para tener en cuenta en general para este horizonte de eventos y finalmente para decirles que el centro en el que estoy trabajando ahora tiene la intención de o sea estos parámetros estas ideas que acabo de dar de un poco de llevarlas a la práctica en la investigación que hacemos en el centro que fue fundada hace muy poquito el año pasado gracias a una donación y que sí que tiene como piedra fundamental la investigación disciplinaria somos un equipo que realmente tenemos de todo un poco y estamos también colaborando con tradiciones y diferentes tipos de tradiciones espirituales religiosas inclusive también indígenas de acá de Australia y si bien el foco es en Australia también la intención es colaborar internacionalmente hay iniciativas de educación de práctica de participación también en el centro de la gente y una una función esto educativa ¿no? introducción a las diferentes prácticas y bueno con la idea de beneficiar a la gente y a las sociedades en general así que bueno muchas gracias por esto y espero haber dejado un poco de tiempo para preguntas comentarios y un poco de intercambio gracias gracias Muchas gracias Julieta por tu brillante exposición y vamos a abrir un turno de preguntas ahora si alguien quiere comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Como aquí en la sala lo oyen Julieta, pero te repito la pregunta que ha hecho aquí el compañero. En primer lugar te da las gracias por la conferencia y después te pregunto acerca de la despersonalización. Un poco ese salirse de las etiquetas, de los nombres del cuerpo, se asocia con patologías, pero por ejemplo vemos que en los niños cuando juegan se convierten en princesa, en monstruo, ¿dónde estableceríamos esa división? ¿Dónde pasaríamos esa frontera y cruzaríamos para poner ya la etiqueta de algo patológico? Buenísima la pregunta y realmente yo creo que no lo sabemos. Justamente es una de las cosas que sería importante ver, ¿no? Si existe una relación lineal en la cual, digamos, cuanto más desarmado el yo y el sentido de límites y todo esto mejor, o si hay alguna relación más sana desarmada hasta un punto en el cual mejor no, o quizás eso depende de la persona, ¿no? Pero, sí, y quizás hay un factor que tiene que ver solamente con cómo se trata, cuál es el mecanismo alrededor de soporte y conocimiento de la persona que está transitando eso. Quizás simplemente es una cuestión de saber que eso puede pasar, de saber hasta qué punto determinadas cosas pueden suceder con la práctica, y de no asustarse en el momento en el que suceden. Y si hay algo que se debe hacer para que no, digamos, se pasen a un lado patológico, también saber qué hacer. Entonces, hay una cuestión de aviso, ¿no? De que cuando alguien comienza una práctica, digamos, que sepa que esto puede suceder, y hay una cuestión de manejo una vez que sucede. Si es que sucede, ¿qué se hace con eso? Y luego hay otra, o sea, hay fases, ¿no? La fase anterior, la fase durante y la fase luego de que sucedió la experiencia y que la persona, digamos, volvió a su estado normal de conciencia. ¿Cómo se integra esa experiencia que se tuvo con el volver a la vida cotidiana de esa persona? Todo esto realmente hay muy, 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 muy poco. En este momento es lamentablemente muy dicotómico todo eso, digamos. Tener una fantasía como que juegas a ser princesa cuando sos adulta es una cosa patológica y hay que tratarlo, digamos. Y hay que tratarlo con la medicina que conocemos y hay muy pocas opciones de discusión alrededor de eso. Creo que sí, que esto es una cosa muy importante a investigar en nuestras disciplinas. Bueno, en primer lugar, agradecer la conferencia a Julieta, que le ha sido fantástica. Y en segundo lugar, si he entendido bien, quizá no, pero al hablar de los desafíos, uno de ellos era el tema de la conciencia. Entonces, he visto que hablaba, o me ha parecido ver en algún artículo, la conciencia como un epifenómeno del cerebro, como un fenómeno físico. Si eso lo he entendido bien, o eso es lo que en principio se está contemplando, ¿qué estudios hay realmente sobre eso? Y si lo he entendido mal, ¿en qué línea se está actuando de cara a poder establecer un conocimiento sobre la conciencia? Gracias. En primer lugar, te da las gracias por la conferencia. Dice que ha sido fantástica. Y cree que ha entendido, en la parte de hablar de los desafíos, en la parte de hablar de los desafíos relacionados con la conciencia, si ha entendido bien, dice que la conciencia se estudia como un epifenómeno del cerebro, como un tema físico. Y en ese caso, si ha entendido correctamente, ¿qué estudios acerca de eso habría? Y si no lo ha entendido bien, ¿cuáles serían las líneas de conocimiento sobre la conciencia? ¿Qué líneas se podrían investigar acerca de la conciencia? Bueno, sí. Bueno, gracias. Me alegro que la presentación haya gustado. Es un tema, digamos, mi entrenamiento es en salud mental, medicina, investigación, lo que es más aplicado. Y creo que el tema de la conciencia está muy por fuera de mis habilidades. Pero creo que hay gente maravillosa que sí lo está haciendo. Creo que empieza desde lo filosófico. O sea, hay una dimensión filosófica que es innegable con respecto a esto. Desde la medicina es muy difícil. Yo tengo una actitud muy agnóstica. O sea, no necesariamente, yo no doy por sentado que la conciencia es necesariamente un epifenómeno de la actividad neuronal del cerebro. Es más, o sea, yo creo que no arriesgo mucho diciendo simplemente que creo que la conciencia es mucho más que el cerebro. Aunque sea porque hay una dimensión social de la conciencia que es inevitable. O sea, somos seres sociales desde la concepción prácticamente. O sea que, no sé si eso se puede quitar así tan libremente. Y eso no es ninguna, no estoy haciendo ninguna aseveración fuera de la ciencia contemporánea, digamos. Pero sí, o sea, hay formas más creativas. Tengo un amigo que trabaja en la intersección entre filosofía y física. Y creo que ellos están teniendo conversaciones que me sería muy difícil reproducir exactamente lo que están pensando. Pero sí, realmente hay mucho por hacer. No sé si esto es algo que en el fondo va a ser siempre parte del agujero negro, digamos. O sea, no estoy segura de que en algún momento podamos llegar a entender exactamente lo que está pasando. Hay una cuestión de que nosotros somos los que estamos usando esa conciencia para analizar la conciencia. Y ahí hay algo que a mí me suena inicialmente a como que es una contradicción en sí misma o algo que nunca se va a poder resolver. Pero quizás, quizás sí, o quizás al menos vamos a poder tener una idea mucho más clara en el futuro de eso. Ojalá. Para una última pregunta antes del descanso. Yo iba a preguntar que qué prácticas hacen en Melbourne para poder, no sé, llegar al horizonte de sucesos o ver mejor el interior. Si tienen alguna práctica especial o algo concreto. La última pregunta, preguntan que qué prácticas hacéis en Melbourne para ver el horizonte de sucesos. Si utilizáis alguna práctica especial en concreto. No, en el centro, digamos, bueno, lo del horizonte de sucesos es una idea que se me ocurrió a mí como una analogía muy interesante entre ciencia y contemplación. Y en el centro lo que sí se hace es ofrecer una variedad de prácticas. No hay un ofrecimiento regular, o sea, no hay una práctica regular que se ofrezca, sino lo que se hacen es talleres en los cuales invitan a representantes de diferentes tradiciones contemplativas a que hagan una pequeña introducción. Para que aquellos que, abierta al público, gratuita, para que simplemente haya un poco más de conocimiento a nivel del público, de la variedad que hay y de lo que son y de lo que no son. Y esta idea un poco de acercar las prácticas en general al público. Pero no, no hay una línea concreta, definitiva, con respecto a qué prácticas hacer y cuáles no. Gracias. Hasta luego. Muy bien, pues estamos por terminada esta primera charla magistral. Tenemos un descanso de media hora y a las 11 tendremos una mesa redonda con tres ponentes muy interesantes, como sabéis. Nos vemos. Podéis tomar café abajo. Hay un restaurante, hay unas máquinas también de café y hay pares alrededor.